Noche del club Le rompe y raja una farra Del pisco se toma en jarra Y es hasta de mañanita Carretas aquí se toco Pa' ser diferente al fondo este elevado Y ante la dueña del santo Que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse Con los que toman desde temprano Pásame en la bota hermano Que quiero hacer un saludo Bailemos de puntita Con quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre la gila Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos no importa el raje Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Así, así Vueltecita compadre Con este barcuestión Ahora quiero ver Carretas aquí se toco Carretas aquí se toco Que al que toman desde temprano Que al que toman desde temprano Pásame en la bota hermano Que quiero hacer un saludo Bailemos de puntita Con quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre la gila Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos no importa el raje Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Salud, salud, saludcito Cabe otro pizquito para resbalar La papa, la guacayina Que allí en la cocina Te acabo de tirar Y airemos de madrugada De un colepato hasta la parada Acá va la taca asesina Con un criollazo caldo de gallina Salud, salud, saludcito Cabe otro pizquito para resbalar La papa, la guacayina Que allí en la cocina Me la acabo de tirar Y airemos de madrugada De un colepato hasta la parada Acá va la taca asesina Con un criollazo caldo de gallina